¿Qué onda? Soy Kuetela Chitli y hoy estoy con Dag Arbal. Hoy estamos en San Antonio de la Cal, en la Feria de la Telayuda. Nos encontramos en San Antonio de la Cal porque se dice que aquí es la tierra de las telayudas. Vamos a degustar este platillo y a hablarles un poco sobre él. A ver, aquí ya llegaron nuestras telayudas. Pedimos una de costilla y una de chorizo. El tamaño es grande porque es como de una mano y esta es una mitad, son pues dos mitades. Y su pedazo de carne. También nos dieron un chile grandote de agua asado, una cebolla, un rábano y el guaje. Y también nos trajeron nuestra salsa que no puede faltar y su guacamole. Y por último nos pedimos un vasote de agua de Jamaica. Vamos a probarlas y les decimos qué onda. La telayuda como tal viene desde tiempos prehispánicos. Su significado en Nahual es maíz desgranado. En la actualidad se prepara de diversas formas pero la más común es un fondo de masa de frijol, quesillo, lechuga y tomate. Ya puestos todos los ingredientes, se doblan a la mitad y se ponen al comal para que queden bien doraditas. Se pueden acompañar con diversas carnes como tazajos, cecina, costilla, chorizo. Y como extras pues llevan salsa, guacamole, limón, rábanos, guajes, cebollas, chiles. Recomendaciones cuando les den un chile de agua con su telayuda. Echenle limón y cómanlo despacio porque algunas partes no pican pero hay unas que pican excesivamente. Las trayudas son hechas con un maíz que pasa por un proceso de nixtamalización. Después de eso se les da forma de una tortilla. Llegan a medir hasta 50 centímetros de ancho. Y por último se ponen al comal. No son igual que las tortillas blandas porque estas son un poco más duras. No como una tostada ni como una tortilla blanda. Es un punto medio entre ambas de hecho. Como siempre en cualquier fiesta, en cualquier evento no puede faltar el mezcal. Esta es una cortesía que nos regalaron y vamos a probar. Bueno muchas gracias al amigo Enger que la verdad muy buena atención y muy buenas las trayudas. Muy grandes y bien doraditas, bien preparadas. La carne muy rica igual. Algo que decir amigo Enger. Claro, nosotros somos el puesto número 3. Estamos en San Antonio de la Cal. La invitación es cordialmente mañana los esperamos. Es el último día, es el cierre principalmente. Ya si gustan visitarnos sería el puesto 3 de la señora María Ilia Martínez. ¿Y normalmente en dónde te encuentras? Solamente laburamos en esta feria mismo. Bueno, qué mal porque están muy ricas. Sus trayudas deberían de vender, ¿no? ¿Qué opinan? Coméntenlo. Y ahí nos vemos. Adiós. Bueno, ya después de dar unas vueltas por aquí nos despedimos y terminamos este video. Suscríbanse, compartan. Esto es Llamarada Cultural. Nos vemos la próxima.